He descubierto los lugares más secretos y ocultos de StumbleGuys Sitios a los que nadie ha llegado jamás Donde te puedes esconder y ganar las partidas Incluso meterte debajo del mapa Te reto a que dejes tu like ya mismo Si alguna vez has utilizado algún escondite en StumbleGuys O si te conoces alguno Leque, leque, leque Me ponme por los comentarios que escondite me recomiendas Para el siguiente episodio, quiero saber más lugares Secretos Y recuerda poner mi código JOMBTT para ser el más crack del juego Código JOMBTT En la tienda ¿Mi compañero se ha quedado ahí? ¿Sí o no? Sí, 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 lo ha conseguido, lo ha conseguido ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el caso que ahora está el título de la miniatura Hoy vamos a estar viendo 10 lugares secretos de los mapas de StumbleGuys Que jamás nadie te ha enseñado Hoy el tito JOMBTT te va a enseñar lugares a los que Si te subes o consigues llegar Jamás nadie te encontrará Y no solo eso, sino que ¡Ganarás todas tus partidas! Es como ser hacker sin serlo Así que sin más preámbulos, vamos a por el lugar Número 1 Lugar secreto Número 1 Empezamos por el primer lugar secreto de StumbleGuys StumbleGuys Es en el mapa de la barra Mético mapa de la final de lava Que la verdad está muy fachero Y bueno, todo el mundo ha jugado mínimo un millón de veces En StumbleGuys es un mapa muy emblemático Que literalmente es un poco frustrante Porque siempre te comes la lava Quieras o no Te intentas hacer tu carrerita perfecta Llegando por aquí Y de repente ¡Te comes la lava! Pero no Porque ahora ha salido este modo En el que Al menos nosotros Los creadores de contenido Podemos utilizar esta pared de hielo en este mapa Y vosotros también lo podréis utilizar Cuando salgan un evento Entonces os voy a enseñar Un lugar que antes Si que se podía utilizar Pero ahora no Y es que ahora Cuando te subes encima De un volcán de este mapa Antes podías quedarte encima de la lava Y la lava no te quemaba Pero ahora Te metes dentro del volcán Literalmente Los volcanes ahora si Que son reales Y no solo te golpean las bolas Sino que mirad Te metes dentro del volcán Y te quema la lava Y no solo en ese volcán Sino que en cualquier otro Por ejemplo Vamos a ir a este de aquí arriba Ponemos una pared de hielo por aquí Ponemos otra pared de hielo por aquí Y entramos a la lava Y como veis Nos descalifica Vamos a ir ahora al de la derecha Muchos habéis hecho alguna vez Seguramente El protip este De venir por aquí Saltar hacia aquí Y llegar hasta aquí Todo el mundo ha hecho este protip Pero mucha gente venía por aquí Pero es que ahora esto te quema Antes eso no te quemaba Pero ahora si Así que tienes que venir con mucho cuidado Sin caerte a la lava Porque si tocas la lava Quedas eliminado Y ya no solo ese Porque muchos diréis Bueno Yombi Pero esos son volcanes Porque son grandes No, 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 no Mira Muy atento a este Vamos a venir por aquí ¡Ay! Casi llego Vamos a darle 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Oh! No me he quemado Vale Vamos a venir a este otro volcán Por ejemplo ¡Y se me termina el tiempo! Pero es que ahora En todos los volcanes Te quemas al entrar Pero antes Se veía de esta manera Como estaréis viendo Antes por mucho que pasases Por encima del volcán No te quemabas Daba igual por donde pasases Que el volcán No quemaba Pero ahora han cambiado esto Por lo tanto Este lugar secreto Ahora es Muy peligroso Bueno Esto más que un lugar secreto Ha sido como Un cambio que ha admitido en el juego Una curiosidad Pero estoy seguro De que no lo sabías Deja tu like Si no lo sabías Pero a partir de ahora Los lugares secretos Que te enseñaré Te dejarán Así Lugar secreto Número 2 Este lugar Lo conoce muy poca gente Y se encuentra En el mapa de Sarkmuda Pero para llegar a estos sitios Hay que utilizar La nueva pared de hielo Tal y como hemos hecho antes En el mapa de la barra Ahora en el mapa de Sarkmuda Tendremos que utilizar esta habilidad Que es totalmente gratuita No es ningún emote especial Que haya comprado yo Y es que este mapa Todos lo conocemos chicos Es un mapa en el que hay tiburones Pero claro Tú como ves Aquí hay un tiburón Por ahí como veis Salta otro tiburón Allí está saliendo la cabeza Otro tiburón Allí hay un tiburón gigante Que está viniendo hacia aquí O eso parece Pero se acaba de hundir Y realmente Todos esos tiburones ¿Dónde terminan? Pues nadie lo sabe Pero ahora nosotros Sí que lo vamos a descubrir Porque muy atentos Que vamos hacia allí chicos Vamos hacia el lugar secreto Y es que hay que ir directamente Hasta esa piedra De ahí al fondo Que se llega Pero va a estar muy complicado Llegar Vale No me lo puedo creer No Primer intento De llegar al lugar oculto Hemos fallado Segundo intento Para llegar al lugar oculto Y es que como veis En este mapa Hay muchos sitios A los que creo Que podemos ir Pero la verdad Vamos a intentar ir primero A esos cubos de blockdash De ahí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Saltamos Y vale Nos quedamos aquí chicos Ahora hay que meter Otro doble salto No me lo puedo creer Que malo eres Yombi Tercer intento Yo solo pido Llegar hasta allí Por fin Por fin Por fin Buenísima Que viene calcula Y que lejos hemos llegado Vale No te caigas No te caigas No te caigas Intento número 359.995 Chicos llevo demasiados intentos Y todavía no me ha salido Necesito hacerlo ya Por favor Necesito llegar hasta allí Creo que sí que se debería Wow Y nunca intentéis esto Si queréis ganar la partida Os prometo que va a merecer la pena Cuando lleguemos allí Y veáis todo lo que esconde Ese lugar secreto Vais a flipar Es de los lugares más secretos Y más locos Que he visto en mi vida En todos tan belgais Amigos Y no voy en broma Vale vamos Primera pared Primera pared Vamos una Dos Bien calculado Tres No te caigas Buenísima Cuatro Voy bien Voy bien Corre Lo estáis viendo Habéis visto todo lo que hay Debajo del mapa Puedes quedarte debajo del mapa Y se ven un montón de cocodrilos No De tiburones Pero tranquilos Que esto no va a quedar así Ahí solo acabáis de ver Una pequeña parte De todo lo que se ve debajo del mapa Atentos que ahora sí me saldrá Deja tu like para desearme suerte Venga Creo que la estrategia va a ser Salir desde otro lado Vale Cuidado con los tiburones Y salimos ya Vale Primera colocada Segunda colocada Hay que apurar hasta el máximo Tercera colocada Vamos muy bien Cuarta colocada Vamos Me tiene que cargar ya Coloca No No Hemos estado demasiado cerca Después de más de 10 intentos Lo conseguimos Esta tiene que ser la buena 3 2 1 Bien calculado Jumbi 3 2 1 Bien calculado Jumbi 3 2 1 Buenísima Buenísima Llegamos Llegamos Al fin Estamos aquí dentro De un bloque de blockdash En medio de la nada En medio del océano De shark muda Y como veis Mi compañero Ahí sobreviviendo Para que no se termine la partida Y desde aquí podemos ver Hay un bote de kepsu Estamos ya en el límite del tiempo Se ve por ahí un remolino De super slide Vemos aquí otro bloque De blockdash destruido Y ahora lo importante Chavales Que pasa si te tiras al agua Aquí Muy atentos Mírate eso Se ve todo El barco hundido Se ve todo Los tiburones chicos Absolutamente Todo lo de este mapa Que hay por debajo Tiburones y de todo Se veían por ahí Como veis Esto es lo que hay debajo del agua Y hemos podido sumergirnos Debajo del agua De shark muda Wow Este lugar ha sido Una locura Pero tranquilos Que esto solo acaba De comenzar Lugar secreto Número 3 En el siguiente lugar secreto Se encuentra en el mapa Del yeti 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 Un mapa que como veis Allá arriba hay un yeti Con Mr. Stamble Y un montón de Personajes de Stamble Con un montón de skins Ahí Enjaulados Encima de El Everest Bueno encima de este monte Y bueno este truco chicos Obviamente se necesita La pared de hielo también Así que creando una sala Personalizada Algún youtuber Te la puede prestar O si no en eventos Probablemente salga esto Así que cuando salga Este mapa en eventos Hay que hacer el siguiente truco Vienes por aquí Cuidado que me eliminan Vienes por aquí con calma Y saltas justamente aquí Esto te llevará hacia arriba Aquí metes un doble salto Otro doble salto Y otro doble salto Y llegas hasta este lugar oculto Mirad donde estoy chicos Estoy flotando Dentro del hielo Obviamente aquí Se van a ir eliminando Todos los jugadores Menos yo Porque estoy aquí metido Bugueado Mira voy a salirme de aquí No se puede Oye No puedo salir Ayuda Pero no puedo salir de aquí Estoy subiendo más arriba Que guapo Pues he subido hasta arriba Del todo del hielo chicos Y desde aquí Vas a poder ver Como todos los jugadores Se van eliminando Mientras tú estás metido En el hielo Bugueado Haciendo trampas Este lugar oculto Lo conoce muy poca gente Y es solo apto Para los más insanos Aunque es un poco campero La verdad Lugar secreto número 4 Pues ya estamos por aquí chicos En el mapa de los oplis Que aquí es donde se encuentra El siguiente lugar secreto Y para encontrarlo Nos hemos puesto Con la lengua Y diréis Jombi que lengua Pues esta lengua de aquí Que literalmente Te hace ser como Spiderman Y agarrarte a lugares Para ir desplazándote Por el mapa Esto es una locura Mirad esto Con la lengua me voy Avanzando un montonato Pero es que Vamos a enseñaros primero El primer lugar Que si que os va a encantar Y muchos de vosotros Quizá lo conozcáis Pero lo que no sabíais Es que ahora te puedes subir Sin la patada Mirad Vamos a subirnos Al edificio Casi lo consigo Con la lengua No Jombi no eres Spiderman Y ahora si Y llegamos hasta aquí arriba Sin ayuda de la pelota Sin ayuda de la patada Y sin ayuda de nada Hola compañerito Un bailoteo Un bailoteo Hago equilibrios Con la tabla de surf Y desde aquí chicos Vemos todo el mapa Pero ahora vamos a probar ¿Me podría subir a un ovni Con la ayuda De la lengua? No WTF Pero si que he llegado hasta aquí ¿Cómo? A ver Y ahora me puedo subir hasta ahí ¡Sí! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Me acabo de abducir con eso Vale y si os pensabais Que ese era el único lugar secreto Que tenía para este mapa Tranquilos Que el lugar secreto Número 4 También podía ser este Muy atentos Si es que nos dejamos caer Por el rascacielos Usamos la lengua Y nos dejará En este ¿Eh? ¿Cómo? Ala, ala, ala ¿Lo han quitado? ¿Cómo? ¿Por qué me estoy cayendo? ¡Pero si antes te podías quedar ahí! ¿Mi compañero se ha quedado ahí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Lo ha conseguido Lo ha conseguido Yo no lo estoy consiguiendo Rafita, quítate Porfa, quiero ver ese sitio ¡Bien! Pues este lugar secreto Sí, que es imposible Que te encuentren Y es que no necesitas Ni la lengua Pero luego te recomiendo Que tengas la lengua O la pelota Para poder salir de aquí Que ya te has escondido Lo suficiente Y quieres salir de este escondite Metes un salto Y con la lengua Te llegas de nuevo A la parte normal del mapa Así que Otro lugar secreto Descubierto Vamos a por el siguiente Lugar secreto Número 5 A continuación Vamos a investigar Los lugares ocultos Del mapa De eliminación Para mí Más difícil de sobrevivir De todos La balanza Ya que de un puñetazo Te eliminan Y es muy complicado Sobre todo cuando hay 32 jugadores Así que chicos Como veis en este mapa Solo hay lava a nuestro alrededor Pero hay objetos Por ejemplo Aquí tendríamos Una señal Aparecen tiburones Literalmente De huesos Porque se les ha quemado Toda la carne Luego tenemos por ahí Otra señal Otra señal En la que pone el nombre del mapa La balanza Por ahí Luego tenemos por ahí al fondo Como bloques gigantes De la balanza Enterrados en la lava Y varias cosas más Hasta un volcán ahí al fondo Entonces vamos a probar primero A llegar a este cartel de aquí A ver si es posible Subirnos allá arriba Nunca lo he intentado Pero gracias a este puño Lo vamos Uy creo que sí que se puede Vamos a volver a intentarlo Antes nos hemos pasado de largo A la hora de llegar Al cartel de la balanza Ahora voy a esperar A que salga un bloque Como este Que está más cerca Y vamos a ver si lo consigo Nooo No se puede llegar Al cartel de la balanza Vamos a intentarlo en otro Venga va A ver a cual saltamos ahora La verdad que no sé Hasta cual voy a poder llegar Voy a esperar un poco Porque como muchos sabréis En la balanza Los bloques cada vez Salen más altos Mirad Ahora estamos en unos bloques Muy bajitos Ahora está saliendo Este un poquito más alto Ahora este Que es un poquito más alto Ahora este otro Que es un poquito más alto Y así sucesivamente Hasta que terminan saliendo Bastante altos Por lo tanto Vamos a esperar A que salga uno bastante alto E intentaremos saltar Hasta ese bloque De ahí al fondo Vale chicos Nadie ha intentado esto Jamás Se está hundiendo el bloque No me lo puedo creer Se está hundiendo el bloque Creo que esto No es que se haga más alto Sino que se hunde todo Si el bloque se ha hundido No me lo puedo creer Chicos Se ha hundido el bloque Al que queríamos saltar ¿Esto qué es? Y me caigo Siguiente intento Ahora vamos a intentar Saltar en el bloque ese Antes de que se caiga Vale chicos Así que rápido 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 Como veis Se va hundiendo poco a poco Necesito que salga Un bloque alto por aquí Por favor Ahora, ahora, ahora Casi llegamos Otro intento Otro intento Otro intento Venga por favor Que nos salga un bloque Más alto Para llegar hasta ahí Como habéis visto Se va a poder llegar Pero necesitamos un bloque alto Justamente aquí Vale chicos Por lo tanto Tiene que salir ahí Un bloque alto Pero con todo el mapa Cae de la balance Y salen todos Ahora, ahora, ahora Uno más por aquí Buenísima Tres, dos, uno ¡No! No se llega No se puede llegar Y además Se hunde el bloque Por lo tanto Podemos confirmar Que en la balance No hay lugares ocultos Al menos que yo sepa Así que pasaremos A ver el siguiente Sitio secreto Número 6 Muchos sabréis Que en Block Das Legendario Siempre hemos tenido Un fondo naranja De nubes Pero desde hace no mucho Han metido este fondo De aquí En el cual hay piedras flotantes Estas piedras Como están flotando Están levitando Nos hace recordar O bueno O nos quiere decir más bien Que estamos sin gravedad Que no hay gravedad Que estamos en medio del espacio Así que Block Das Se encuentra literalmente En el espacio Por ahí perdido Como si fuese la luna O algo así Porque como veis Las piedras están flotando Se nota que no hay gravedad Pero ahora la gran pregunta ¿Se puede subir a una de esas piedras? Yo sé que a la primera piedra No se puede chicos Porque ya lo he intentado Pero jamás había intentado Llegar a otra Mirad En la primera No se puede Se atraviesa Pero quiero saber Si se puede llegar A alguna de las otras Como por ejemplo La segunda Porque si se puede llegar Hasta aquí Sería un gran protip No No se puede A la segunda tampoco Vamos a probar En las piedras de la derecha Igual alguna está bugueada No sé por qué Me causa mucha curiosidad Saber si en esa de allí Bueno esta de aquí Es muy grande Vamos a ir a por esta de aquí Que es bastante grande chicos Y luego probamos Las de delante vale Esta tiene buena pinta Pero necesito subirme A algún lugar alto Vale este bloque es perfecto Desde aquí hasta aquí Y ahora Cuando menos se lo espere Saltamos Vale Ya estamos subiendo Poco a poco Otro salto Buenísima Mirad por donde vamos ya Y ahora hay que meter Otro salto justamente aquí Y ya estamos en la piedra chicos Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser No No se puede Vale hay que probar otra Antes de que nos caigamos No Me he caído Esa tampoco valía Pero que os parece si La piedra de ahí al frente Esa si que me causa Buenas sensaciones chicos Pero para ello necesitamos Usar pelota Y subirnos rápidamente Justamente aquí arriba En uno de estos bloques Pero no se si lo voy a conseguir Vale Vale este es bueno Este es bueno Este es bueno Nah ya no va a tiempo Vale chicos pues nada Me toca arriesgarme Pum A buenas horas Jombia A buenas horas Pones la pared A buenas horas Pones la pared Te has equivocado De botón No se porque Esa piedra Me da buenas sensaciones chicos No lo digo en bromas Miradla Es que mirad como gira Gira demasiado fachera No crees Vale hay que volver Hay que volver Hay que volver Hay que volver Porque no tenemos las dos Ahora si Ahora si Cuando nos cargue La segunda pared de hielo Vamos de nuevo hacia allí Vale Me la juego Nunca voy a llegar Esa piedra Después de haber Faleado Y no haber podido Subir a ninguna piedra En bloquetas legendario Intentamos un truco Muy épico Yo creo que este es El lugar secreto Más alto Y más escondido De todo Estampelkais Y se encuentra En lugar secreto Número 7 Currita O balanza Chicos Y es que en este mapa Hay un escondite Totalmente increíble Que muy poca gente Ha conseguido Llegar a subirse ahí Y yo creo que Solo lo he conseguido Una vez en toda mi vida Rafita ¿Tú alguna vez La has conseguido? Eh, sí Muchas veces Antes era muy fácil Por el baile Cuando te quedabas quieto Pero Claro, bro Es que ahora no tenemos baile Es verdad, chicos Ahora el baile Ya no te frena Ya no te deja Que te quedes quieto Por lo tanto Nos va a ser más difícil No sé cómo sigo vivo Chicos Ay, que me he pasado El lugar secreto El lugar secreto es aquí atrás Literalmente tenemos que quedarnos Por aquí Y que los chorros de pintura Nos tiren hacia arriba Solo que esto va a ser muy difícil, bro Los chorros de pintura Te tiran hacia adentro Todo el rato Mira Ah, bro Me tiran hacia adentro ¿Qué es esto, tío? El puño te frena Eso sí No lo tengo Chavales, muchos ya sabréis Cuál es el truco Del que os estamos hablando Es un truco Que si te sale Es una auténtica idea de olla Y tienes que conseguir Salir volando Hacia arriba Y subirte ahí encima Vale Es mi momento, bro ¡Oh! Me ha subido bastante Hay que subirse encima De esta parte de burrito bonanza Nah, tío Todo el rato me tira hacia atrás Rafita, ¿cómo vas? ¿Lo estás intentando? Sí, antes casi llego Pero Me ha enviado bien ¡Ya! Llegué, llegué Estás, estás arriba No me lo creo Y yo no Yo no he subido Chicos, ahora mismo por pantalla Estáis viendo la perspectiva de Rafita Que literalmente Le vemos allá arriba La acabáis de ver Está allá arriba subido Mirad cómo se ve todo desde allá arriba Es una barbaridad Y ese lugar oculto Se consigue simplemente Intentándolo, intentándolo, intentándolo Así todo el rato Hasta que llegas Allá arriba Mira, asómate hacia este lado Rafita Te voy a ver desde este lado ¡Mírale! No me lo puedo creer Intenta hacer el truco ahora De irte a la parte del fondo Y deslizarte No sé si te lo sabes Que te quedas como ahí medio bugueado En la parte de ahí Sí, 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 sí Ahí, 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 ahí Mira Chavales Allí estaréis viendo en su perspectiva Cómo se mueve Y se queda bugueado Nah, ese lugar oculto Es increíble Rafita ¿Qué nota le das del 1 al 10? Yo le pongo La verdad Un 10 Porque es una locura Esto se ve todo el mapa realmente Se ve todo Es que ves hasta el final Así que bueno, gente Este era el último lugar secreto Así que espero que os haya encantado el vídeo No te olvides de dejar tu like Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós Adiós